Descubre la creatividad escondida que hay en ti. Mi nombre es Isabel, mi edad es un misterio, soy mexicana y soy zurda, pero no sorda, eh. Datos nada relevantes, pero que se hacían a luz curiosos. Y bien, después de este pequeño preámbulo, vamos con las preguntas ahora sí. La primera pregunta dice, ¿a qué edad empecé a dibujar? Honestamente, tengo muy mala memoria, pero creo que desde que tengo uso de razón. Pero yo era una época en la que empecé a tener recuerdos un poquito lúcidos, yo creo que es a partir de los 5 años en el preescolar. Sí, como ustedes lo oyen, cuando era una bella párvula kindergarten arrayando las paladas salvajemente por todos lados. La siguiente pregunta dice, ¿cómo descubrí que me gustaba el arte? Ah, contestar esa pregunta vaya que toca a las fibras más sensibles de mi alma. Ya que hay una larga, larga historia detrás de todo esto. Sí, yo era el tipo de estudiante que se la pasaba dibujando en clases, haciendo caricaturas de sus maestros y compañeros. Esa persona que hablaba demasiado todo el tiempo, pero cuando tenía un lápiz en la mano, entonces podía estar callada. Y reglándole un momento de silencio y de paz a los demás compañeros. Pero mi primer acercamiento con el arte formalmente con clases, creo que fue cuando tenía 13 años en una galería de mi ciudad, donde casualmente tuve la oportunidad de tomar clases con un maestro que era ruso. Una gran casualidad porque aquí donde yo vivo no es común que haya extranjeros y mucho menos rusos. Se hacía llamar Miguel Hernández, pero por Dios, nadie le creía con ese cabello rubio y esos ojos azules. Y sobre todo ese acento que lo delataba. Sí, fue con esas primeras clases que me apasioné verdaderamente por esto. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice si he aprendido sola o si he tomado clases. Y bueno, creo que desde los 5 a los 13 años era autodidacta, pero no cuenta mucho ya que yo realmente soy una persona que batalla para aprender. Era bastante creativa, pero mis ideas no tenían forma ni rumbo, porque no tenían estructura. Así que a los 13 años tomé mi primer curso de pintura. Cuando entré a la preparatoria tenía la opción de escoger un taller y yo salí como técnico en diseño gráfico, así que tengo una parte con formación como diseñadora gráfica. Y contestando la siguiente pregunta, donde me preguntan que qué estudio actualmente. Y actualmente estudio en la UABC, en la universidad de mi ciudad. Así que gran parte del desarrollo de mi estilo y de mi técnica se lo debo un poco a la academia, porque si bien en la universidad no te enseñan tanto a dibujar, fortaleces mucho tu habilidad en base a la práctica. La siguiente pregunta dice que a qué me dedico. Así que por el momento retomé mis estudios, así que estoy en ese proceso de terminar dos materias y solicitar mi título, que me súper urge. Hago estos tutoriales con muchísimo cariño, ya que la docencia es mi pasión. Así que estoy en eso de obtener mi título para poder ejercer formalmente como maestra en instituciones. Así que me atrasé en mis estudios debido a proyectos que se me cruzaron en el camino, de los cuales, aunque no me arrepiento porque aprendí muchísimas cosas increíbles y crecí como persona sobre todo, me atrasaron de esto que es mi carrera y necesito titularme. Así que moraleja, amiguitos, no se atrasen y recuerden que si su determinación es lo suficientemente poderosa van a alcanzar el éxito. Así que no se desenfoquen, no se detengan, persistan, permanezcan y logren sus sueños. Sí, amiguitos, porque nuestros sueños no se van a materializar mientras estamos dormidos, sino mientras estamos despiertos trabajando por ellos. Y ocasionalmente hago retratos o caricaturas de comisión. Así que sí, por el momento soy un poco artista y también un poco estudiante. La siguiente pregunta dice, además de la acuarela, ¿qué otras técnicas dominas? Híjole, dominar, dominar. Vaya, ahora sí que yo creo que hago acuarela porque es una de las técnicas que es más fácil de transportar y en una de las cuales casi no te ensucias y necesitas demasiado espacio para trabajarla. Pero dominar no es un término que me gusta mucho. Más bien, creo que el término sería algunas técnicas con las que he explorado o de las cuales tengo conocimiento. Yo creo que serían la pintura acrílica, la pintura al óleo. También me gusta mucho el grabado que se hace con prensa. Los colores al pastel, pastel oleoso, pastel seco, la sanguina, el carbón. Conozco muchas técnicas y las he utilizado por mis talleres en la universidad. Sin embargo, no les he hecho videos de algunas de las técnicas que me han pedido. Una es por presupuesto y otra es por espacio porque sí me gustaría enseñarles a hacer algunas técnicas con pintura acrílica. Pero quiero hacer piezas más grandes para aprovechar una serie que quiero realizar. Pero eso será más adelante. Así que aprovechando esta pregunta, quiero comentarles que si no hay errores es imposible aprender. Ya que es a través del error que empezamos a generar recuerdos de lo que se debe o no debe de hacerse. Y es que vamos puliendo y mejorando. Así que no tengan miedo de regarla, equivocarse o ser un cochinero. Es parte de aprender, es parte de explorar. Y algo curioso que me ha pasado en mi proceso creativo y más en la parte de desarrollar mi habilidad técnica. Es que cuando abandono un poco la técnica con la cual estoy practicando constantemente y tomo otra con la única intención de desenfadarme de la anterior y explorar. Descubro que cuando vuelvo y retomo la otra técnica, afianzo aún más mis habilidades. Ya que por extraño que parezca, este tipo de procesos creativos donde estamos explorando y experimentando con cosas que no nos animamos. Inconscientemente creo que nos ayuda a hacer nuevas conexiones cerebrales. Y eso nos ayuda a ser más creativos y a buscar nuevos caminos para resolver creativamente los problemas. Ya sea visuales, artísticos o también de la vida cotidiana. Me preguntan que tipo de acuarelas recomiendo. Y también me han preguntado que acuarelas uso. Yo por lo regular utilizo unas de la línea Prank ya que son súper económicas. Son en pastilla pero tienen una consistencia como de gel. No sé cómo explicarlo pero tienen un brillo súper bonito y son baratas. Y sobre cuáles son las acuarelas que recomiendo. Pero vaya, como les digo, esas son las que yo uso porque son las que tengo al alcance. Y ya tengo muchísimo con ellas porque me las regalaron honestamente. Pero vaya, acuarelas en tubo hay de muchos tipos. Están en tubo, en pastilla, líquidas. Y he utilizado de los tres estilos y las tres funcionan bastante bien. Por ejemplo, las de tubo y las de pastilla. Básicamente vienen siendo lo mismo, solamente que la de tubo la puedes poner y dejar que se seque y listo, tienes una pastilla. Y vienen en mucho mayor cantidad cuando las compras en tubo, así que te van a durar uff. Y las líquidas están súper suaves porque son súper mega pigmentadas, casi como tintas chinas diría yo. Pero en cuanto a calidad, la verdad creo que las tres son súper buenas. Todo depende con qué tú te sientes más cómodo a la hora de manipular los elementos. Y la pregunta del millón que siempre me hacen, ¿qué papel uso? Yo siempre les recomiendo que se fijen en el gramaje del papel. Si el papel es muy delgado, no les va a funcionar muy bien. No vale la pena irnos por lo más económico que queremos. No es calidad. Pero entiendo que cuando estamos empezando no queremos invertir demasiado porque puede ser muy caro. Y es muy grande el desperdicio. Y voy a dar el codo y la cartera. Así que lo que les recomiendo es que se fijen a la hora de comprar el papel. Que sea 100% de algodón. Y los hay de 90 gramos, 150 gramos o 300 gramos. A mí me gusta el de 250 gramos más o menos. En cuanto a la marca, yo uso Ganson. Pero cuando vayan a la papelería de arte, pregunten por las diferentes texturas que existen. Porque eso también va a interferir con la forma en la que trabajamos la acuarela. A mí me gusta que sea de una textura lisa. Que no tenga nada de grumos. Porque no sé, siento que no. De repente si quieres hacer detalles muy finos es un poquito más difícil. Así que todo depende del tipo de acuarela que hagas. Y bueno, esas fueron las respuestas a sus preguntas y misterios sin resolver. Ahora lo saben todos de mí. Soy Isabel, soy mexicana, soy de Tijuana, soy zurda. Pero no soy. Y ustedes y yo nos vemos en un siguiente video la próxima semana. Así que bueno, esas fueron las respuestas a sus preguntas misteriosas sin resolver. Y por favor cuéntenme aquí abajo si les gustan este tipo de videos. O quizás si tienen alguna otra pregunta curiosa que me quieran dejar por aquí abajo. Por favor no duden en hacerlo. Por favor no olviden que subo videos cada semana. Bueno, lamentablemente últimamente casi cada mes. Pero es que estoy en ese proceso de terminar mi carrera y titularme. Así que tengan un poco de paciencia, pronto tendremos videos con más frecuencia. Pero si quieren seguirme un poco más la pista. A veces interactúo un poquito más en Instagram. Así que aquí les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción. Para que me sigan si están interesados. Así que eso es todo por hoy. Ustedes y yo nos vemos en un siguiente video lo más pronto posible. Y no olviden picarle la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y no se pierdan los nuevos videos que subo semana con semana. Los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima. Y no puedo creer que ya somos más de 4 mil. Muchas gracias por su apoyo. Bye.